Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este programa, le invito a que visite nuestra página, al día tenemos toda la información que va aconteciendo durante la semana, así es que no se la vaya a perder y le invito, nuestra página es entornonet.com.mx y nuestra página de Facebook, Entorno TBC, nuestra página de Twitter también, Entorno TBC, nuestro canal de YouTube para que vea todos los programas en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Nuestro canal de YouTube se llama Entorno TV Cable, ahí está toda la información, nos vamos con lo que sigue y lo que sigue es lo siguiente, mándame lo que tenemos por favor, es nada más y nada, ah, la final de fútbol, es categoría ABCD, con este Lalo Murcia tiene todo el abecedario en las categorías, fútbol en Loma Bonita. Trofeos, uniformes y calzado deportivo fueron los premios que recibieron los ganadores de los tres primeros lugares del torneo juvenil B, desarrollado en el campo deportivo Los Pinos de Loma Bonita. La premiación tuvo lugar el pasado 22 de octubre, estas justas deportivas son organizadas por Eduardo Murcia Reyes, conocido Loma Bonitense, dedicado a fomentar las prácticas del balompié entre niños, jóvenes y adultos, tanto en hombres como en mujeres. Llegado el momento, fue nombrado el equipo campeón Inter de Milán, quienes entre sonrisas y aplausos recibieron sus premios. El segundo lugar fue ocupado por el Deportivo de Hoz y el tercer y cuarto lugar por los equipos Barcelona y Roca Firme, respectivamente. En este torneo destacó Uriel Gómez Miramón, del equipo Barcelona, por sus 22 tiros certeros a la portería. Este joven recibió un par de calzado deportivo, de este modo fue reconocido como campeón de goleo durante la presente temporada. En este acto, estuvo presente Martín Alfonso Calleja, secretario y tesorero de la Liga Municipal de Fútbol, así como el regidor de Educación, Benigno Vázquez Medina, que en su mensaje, felicitó y exhortó a todos los jóvenes a no desviar sus vidas, sino al contrario, luchar por ser cada día mejores en todos los aspectos. Como en toda competencia, tiene que haber un ganador y un perdedor. Felicidades, enhorabuena. El maestro Roque, director de la Comude en Isla Veracruz, nos tiene información que sin duda es importante. Veámosla también. El Ayuntamiento de Isla Veracruz, preocupado por impulsar todas las áreas que conforman este municipio, realiza importantes acciones a favor del deporte. Roque Jacinto Quiñones Tamayo, director de la Comisión Municipal del Deporte, especificó que recientemente se efectuó un curso de voleibol. La semana pasada tuvimos un curso de voleibol por un cubano que vino a darnos este curso en la Escuela Justo Sierra. Dijo que otro deporte de gran auge en Isla y la región es el fútbol soccer. En esta actividad actualmente se realizan las semifinales de un torneo en donde participan niños y jóvenes de todos los planteles educativos, tanto de las comunidades como de la cabecera municipal. Son cuatro equipos que están perfilados ahorita, de una colonia llamada Oro Verde, Cruz Azul de esta ciudad, en la calle Ancha. Un importante evento que está a punto de iniciar son las Olimpiadas, en donde las selecciones de las escuelas participarán en ajedrez, atletismo, básquetbol, voleibol y ciclismo. El inicio de la Olimpiada Juvenil, la Olimpiada llamada Olimpiada Veracruz 2012, que inicia a fines de este octubre y termina en el mes de junio. Por último, agradeció la valiosa colaboración del regidor tercero, profesor Mario Ramón Montes, así como al presidente municipal, ingeniero Juan Cruz Elvira. Gracias al profesor Roque Jacinto Quiñones, que siempre nos tiene información de deportes, y por cierto de deportes, tratando de recopilar la información deportiva, en Isla Veracruz nos encontramos con una corredora aficionada que ha representado, ha mostrado, enarbolado la bandera de Isla en muchas competencias, y que no tiene apoyo de las autoridades. Ella nos cuenta al detalle. Berenice Mateos Ángeles, deportista aficionada a las carreras en Isla Veracruz, comentó para este medio de comunicación, las carencias y necesidades que enfrenta cuando tiene que participar en otras ciudades. Manifestó que a tan solo dos años de practicar este deporte, ha obtenido importantes triunfos en honor de los isleños. Aficionada, porque profesional no, porque todavía no cuento con cuestiones, un apoyo de parte del gobierno o algo así, una beca. Trabajo para asistir mi deporte. Dijo que actualmente labora como empleada en el área de intendencia en las oficinas de la Policía Federal de Caminos. Comentó que a sus 42 años de vida compite en la categoría máster. Tengo dos años. Dos años porque yo era obesa, pesaba 80 kilos. A base de eso yo empecé a llevar una dieta, a cuidarme mejor y a hacer un deporte, que es lo que me ha gustado y me ha llevado hasta ese lugar a donde me ha gustado competir con varias personas de mi categoría. Señaló que entre sus triunfos ha obtenido un primer lugar en San Andrés Tuxtla y un segundo lugar en Jalapa, Veracruz. Posteriormente tuve una de parte del Seguro Social de Costa Malapa, donde obtuve el segundo lugar. Posteriormente tuve el de San Andrés Tuxtla, que tuve el primer lugar, perdón, sí el primer lugar, que fue el 16 de septiembre. Y hoy tuve el de TVA Seca, Veracruz, a donde obtuve el tercer lugar con varias competidoras de mi categoría. Fue clara al decir que de momento no recibe ningún apoyo de parte de las autoridades municipales ni estatales, y que cada vez los gastos se incrementan, ya que cada competencia paga hospedajes, consumos de alimentos y transporte. Pidiéndole al señor presidente que me apoye, porque la verdad voy sola, no cuento con un transporte para ir, y yo voy sola, no va nadie conmigo, voy siempre representando a Ciudad Isla, siempre, gracias a Dios cuando voy, pues me pregunto de dónde estoy, le digo de Ciudad Isla, Veracruz. Manifestó que el 16 de octubre estaría compitiendo en una importante carrera en Jalapa, Veracruz. Dijo que la competencia serían 10 kilómetros, siendo la salida y la meta el estadio jalapeño. Para el 20 de octubre se presentará otra competencia en San Andrés Tuxtla. Por último, invitó a todos los televidentes a practicar algún deporte.